Un youtuber secreto de StumbleGuys vendrá desde España hasta México para retarme en un PVP y quitarme mi Mr. Stumble de peluche Tendré que viajar hasta la Ciudad de México y descubrir que es este youtuber secreto Pero, ¿y cómo llegamos a todo esto? Ahora mismo son las 6 de la mañana y tenemos que ir a abordar un avión para llevarle este Mr. Stumble de peluche a ese youtuber secreto, ¿vale? Así que nos vemos en el aeropuerto La única pista que nos dio este youtuber y es que su color favorito es el verde, pero yo no recuerdo quién tiene el color verde Pero bueno, aquí voy con Mr. Stumble en carretera rumbo al aeropuerto para abordar ese avión Y una vez que llegamos al aeropuerto justamente iba llegando el avión en el que nos íbamos a ir y podíamos ver a Mr. Stumble muy emocionado Pero Mr. Stumble no sabía lo que le esperaba con ese youtuber secreto Esta es la primera vez que nos subimos a un avión así que teníamos bastante miedo Y justamente cuando íbamos a entrar al avión nos regresan porque se retrasó el vuelo Así que nos fuimos a comer muy a gusto una hamburguesita con papitas y podemos ver que... What the fuck, Mr. Stumble estaba comiendo unas papas chilosas Y después de muchas y muchas horas de esperar en el aeropuerto por fin íbamos a subir Y después de unos minutos ya estábamos arriba y es que ya podíamos ver a Mr. Stumble en las nubes Y es que mira esa vista amigo Mr. Stumble y yo estábamos en el cielo amigo, estábamos muy emocionados Y ya íbamos para Ciudad de México a conocer a este youtuber secreto Pero antes me puse a ver si es que podía jugar Stumble Guys en el avión Pero podemos ver que no porque prácticamente no hay señal en el avión, no se puede jugar Stumble Guys Y es que este mito de jugar Stumble Guys en el cielo es falso Y después de volar y volar y volar y volar y volar muchísimas veces por fin llegamos a la Ciudad de México Por fin habíamos llegado y tengo aquí a Mr. Stumble conmigo Se lo voy a llevar al youtuber secreto de Stumble Guys a ver quién es Pero una vez que llegamos una persona nos estaba esperando con todo y policía Pero lo más raro y es que también una camioneta blanca nos estaba esperando amigo Que sea esto Pero no le di importancia así que me subió la camioneta y ya estábamos arriba con Mr. Stumble No sé a dónde nos llevaba pero ya estábamos aquí Y después de muchas horas la camioneta nos dejó en este hotel que yo no conocía para nada Pero esto no era lo más raro ya que al entrar al hotel podíamos ver que literalmente son los back rooms Y después de muchas horas de volar, de andar en camioneta yo llegué cansado a tirar Mr. Stumble y me eché a dormir Pero al día siguiente Vale chicos ya hemos llegado otra vez al hotel y supuestamente el youtuber está en este cuarto Vamos a entrar con Mr. Stumble Si te trajo Mr. Stumble Yo te he traído al pandita Uy en serio a ver a ver el pandita Nada amigo solamente me falta este en mi colección Pero que crees zombie Te traje al Mr. Stumble A ver yo quiero a Mr. Stumble porque no tengo ese Mr. Stumble pequeñito Mr. Stumble que está tirado ahí ¿No lo tienes? ¿Qué te parece de ser si hacemos un enfrentamiento? No ¿En blockdash? No Y el que gane se queda el peluche del otro No, 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 no O sea si yo gano me llevo al pandita ¿verdad? Pero si tú ganas te vas a llevar a mi Mr. Stumble Y te voy a ganar Así que No No quiero perder a Mr. Stumble con ese osito O sea yo quiero quedar en Mr. Stumble porque Mr. Stumble es más gut que el osito No, 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 no Yo quiero a Mr. Stumble pero el osito también está facero Vamos a apostar nuestros peluches de Stumble ¿O será que el pandita de Jombie se va conmigo? Me voy a llevar el peluche de Mr. Stumble para casa Vamos a apostarlo en blockdash A ver quién gana de los dos Le voy a invitar a partida Vamos a ver qué tal Chavales empieza la partida Y vamos a ver qué tal Yo voy con la skin de Mr. Beast dorado Mientras que de ser va con la skin de God La dorada igual amigo Está de loco esta Mira tiene una coronita chiquita ahí Hemos de decir que van a haber dos partidas Quien consiga ganar más partidas de esas dos en blockdash Se llevará el peluche del otro No he jugado nunca y no tengo emotes ¿Tú tienes emotes? No, no traigo ningún emote No traigo ningún emote No puede ser eso Casi me voy para el láser Casi me voy para el láser Es la primera oleada Soy malísimo, soy malísimo Es la primera vez que juego en móvil Chicos literalmente esta ni siquiera es mi cuenta principal No tengo ni skin No tengo la carita feliz Yo también Ten cuidado, ten cuidado Ojalá que se caiga chicos Estoy deseando que se vaya para el láser sin querer Mira Desert saluda a la cámara Hola No, 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 no ¿Me trolleaste? ¿Qué es esto? Uy los pinchos Uy los pinchos ¡Ay! No pasé como si nada No pasé como si nada Uy no traigo emotes para hacer el potir de los pinchos Madre mía Madre mía Yo me quedo quieto Yo me quedo quieto y ya está ¿Cómo? 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 Yo me quedo quieto y ya está Es que solo me puedes hacer bodyblock Literalmente no me puedes ganar metiendo puño ni nada ¡Ay! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! No, 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 aquí te caí ¡No! ¡Aquí te caigo! Chicos de verdad me encantaría tener ese Mr. Stumble Porque ya sabéis que a mí me encanta el peluche Mr. Stumble ¡No! Pero yo lo tengo muy grande y ese es más pequeñito Es una edición especial ¿Cómo? ¿Cómo que muy grande? ¿John? No, 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 aquí no ¡Aquí no! ¡No! 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 ¿Qué hiciste Mr. Stumble? ¡Te voy a perder! ¡Victoria, chavales! ¡Let's go! Mr. Stumble No te puedo perder Aquí John no te puede llevar con él, ¿ok? No te voy a volver a ver Así que dame tu poder de Stumble Y mírate a la partida ¡Pum! Chavales, DC está muy preocupado Porque va a perder su peluche Pero lo que él no sabe es que Yo, aunque no tengas 15 en esta cuenta Tengo la ruleta gratis que no la he girado Así que voy a darle mi ruleta gratis, chicos Y tengo tan buena suerte hoy Que creo que me va a tocar una skin especial ¿Me tocará Vol? ¿Me tocará el demonio de diamante? No, no, no ¿Cuál me tocará? No, 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 que no le toque nada ¿Va bien? Que no le toque nada ¿Va bien? ¡No, sigue! ¡No, sigue! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué es eso? El detective Nadie quiere ese skin Me estoy viendo un anuncio Para que me toque otra skin ¡Aaah! ¿Qué locura es eso? Me va a tocar una especial Y se va a cagar Le voy a empezar a reventar ¿Sabes que también hay emotes especiales en la ruleta ahora? ¿En serio? Sí, como me toque el puño Se viene el puño ¡No, yo no tengo emotes! ¡Siguiente ruletita, chicos! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Emos, no! 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 ¡Una ficha estumble! ¡Una ficha estumble! ¡No, Juan, yo no! ¡Emos, no! ¡Emos, no! ¡Empiezo la segunda partida! Yo no quiero que empiece No quiero perder a Mr. Estumble No lo quiero No lo quiero ¿Dónde está? ¡No lo quiero perder! ¡No te quiero perder! A ver, a ver, a ver Vas a ser mío, Chris No, 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 no Me lo llevo ya, me lo llevo ya Yo voy a empezar, yo voy a empezar Empiezo, empiezo, empiezo No, yo, yo Por favor, Mr. Estumble, ayúdame Estiramiento, chicos, estiramientos ¿Qué pasa? ¡Pero ya empezó! Sí, ya empezó, ya empezó ya ¿Por qué eres la señora Estumble, what the fuck? Claro, yo llevo a mí, a mí si se están mal ¿Son novios o no son novios al final? Hola, hola, mi amor, ¿cómo estás? Que alguna vez tú subiste teorías ¿Son novios o al final no son novios? Cuando yo te lo hice a Mr. Estumble, le fui infiel ¡Uuuh! ¡Se besó con otra! ¿Qué? Voy a seguir, papu, te voy a seguir Mira, mira, me va a hacer este protip ¿Has visto? Ah, no vi, what? No, no ha hecho nada No, no me sé hacer protips con el móvil ¿Desert, atreves a hacer alguna salvada? No, ahorita, después Pero tú estás loco, ¿cómo te vas a hacer una salvada si no sabes ni saltar? No, no sé ni saltar Yo tampoco ¡No, no! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡No! ¡Uuuh! ¡Sin mirar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ele ganó por poquísimo! ¡Sí! ¡Caímos al mismo tiempo! ¡A tomar por saco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me llevo mi piel tan bestial, patita! ¡Chavo de reventarte este video a likes porque me acabo de llevar dos peluches! Lo siento, Deser Una apuesta, es una apuesta ¡Aaah! Bueno, Deser, te voy a dejar unas últimas palabras para Mr. Stumble ¿Por qué no le vas a volver a ver? Mr. Stumble, cuídate y le robas su cuenta y luego me la pasas, ¿ok? ¡Yo, yo, yo! Después de terminar el reto nos pusimos a grabar más videos que verán muy pronto Y, amigo, nos fuimos a la pisidita y pueden ver fotos de nosotros sin ropa ¡WTF! Y después fuimos a un evento de Call of Duty Mobile que, amigo, fue una locura Fue hermoso ese evento y podemos ver que después nos fuimos de fiesta Y podemos ver cómo es que celebra con su Mr. Stumble de peluche Y es que, la verdad, yo quería regalar el peluche de Mr. Stumble a John Y si lo conseguí regalar, me dejé ganar, sinceramente Lo mejor de este video fue conocer y jugar con John BTS Ya estamos aquí con John BTS y vamos a jugar una partida de John Bouda ¿Cómo que BTS? ¡Gracias!